¡Hola! ¿Cómo están? Como ven, hoy tuve mucha flojerita de arreglarme y me puse un sombrerito y mi sudadera, se las voy a enseñar porque me encanta, es mi sudadera. La amo, la quiero, la adoro. ¡Ah, qué rico es estar en fachas! Vengo del gimnasio, no hice nada, llegué, me sentí cansada, hice 20 minutos de bicicleta, me fui a comer una galleta de granola, me tomé un licuado, me regresé a mi casa y aquí estoy haciéndoles un video porque esto es una deuda. ¿Alguna vez has soñado que todos, todos tus sueños se hagan realidad? Yo también. Pero bueno, no puedo hacer realidad todos los sueños, pero sí uno. Ya vieron mis trencitas, qué monitas, me encanta cómo se ven. Y encontré ligas rosas para que fuera con todo el outfit de flojera. Y bueno, lo que te voy a mandar hasta tu casa es un kit de maquillaje marca Anastasia S.F.A.I. repleto de cosas bellas que vas a tener en la puerta de tu casa, en cualquier parte del mundo. Para participar, lo único que tienes que hacer es ser mi suscriptor. Yo creo que ya lo eres. Irte a mi página www.anastasiasfair.com Registrarte porque vas a tener que mandarnos tus colores y qué es lo que tú necesitas si ganas. Y me vas a traer un suscriptor de cualquier parte del mundo. Y ese suscriptor también puede participar. Puedes participar las veces que tú quieras. Y tenemos hasta el 30 de mayo. Vamos a hacer una tómbola electrónica y así vamos a elegir otra vez. Pues yo tengo 452 cuentas falsas en YouTube. También soy un hater. Yo soy quien te pone los malos comentarios. Yo soy el peligro de YouTube. ¿Puedo participar en la rifa? ¿Y en qué consiste el kit de maquillajes marca Anastasia Sphere? Vamos a ver lo que tiene adentro. Primero que nada, papel de baño. Bueno, pues un papel de baño muy práctico para que lo negamos. Todos lo necesitamos. No sería mala idea cargar con un papel de baño. ¿No les ha pasado que están ahí sentaditos y de repente... ¡PAPEL! ¡PAPEL! Así que se los voy a mandar. ¿Por qué no? Vas a poder elegir entre un primer doradito para un look así tipo J.Lo, Salma Hayek. O un neutro que es para todas las pieles, para todos los looks. Además estos primers son antioxidantes. Tienen vitamina A, vitamina E y extracto de semilla de uva. Vas a poder elegir una base de maquillaje que es libre de grasa de tu color. Y además tiene coenzima Q10 para que nos veamos toda la vida. Bellas como las estrellas. Elige entre un rubor duraznito o un rubor rosadito. El que más te guste te voy a mandar. Un polvo translúcido baño de seda que te va a dejar radiante y hermosa. Tenemos varios colores de efecto sheer. Puedes elegir un rosa que se ve muy bonito. Y como yo estoy de rosita, me voy a poner un poquito. O un doradito. Otros colores que tenemos. Por supuesto, nuestra afamada rueda de correctores la puedes elegir de cinco colores o de seis tonalidades como tú quieras. Y cualquiera de nuestras tonalidades de nuestro Blumon Highlighter para quitar todos los defectos de la cara. Y por supuesto, te va a llegar nuestra cosmetiquera que tienes que sacar en todas partes para que sepan que te ganaste la rifa de los maquillajes. Un producto promocional con un gran descuento todos los jueves. Averigua qué producto. Acuérdate que mandamos a todo el mundo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a recordar lo que tienes que hacer para participar. Participar, registrarte en mi página web, traerme un suscriptor, ponerle manita arriba a mi Facebook. Y te voy a dejar los enlaces aquí abajo porque voy a estar dando actualizaciones de la rifa. Y luego sucede que alguien, es que yo no sabía, yo no sabía y es que estamos todo el día cotorreando en Facebook. Y bueno, presentarme en persona a Jon Hamm. ¡Jon Hamm! ¡Aquí estoy yo! ¡Sabe todo tuyo! Y arrancamos hoy. Puedes participar las veces que quieras. Acuérdate que tienes que poner en el comentario nada más el nombre de tu suscriptor que invitaste a participar en mi canal. Él también puede participar. Y si quieres participar 10, 20, 30, 50, 80, 90 veces, puedes hacerlo. De cualquier parte del mundo, te lo vamos a mandar a tu casa. Y no olvides que te amo mucho, 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 mucho. ¡Cuántos besos para ti! Cuídate muchísimo. Espero que tú seas el ganador. Y nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.